¡Bienvenidos a un nuevo video! Te saluda con mucho gusto el profesor Geomani. Hola alumnos y alumnas, ¿qué tal? Bienvenidos al resumen de hoy. Asignatura Ciencias Naturales, Protección de Especies en Peligro de Extinción 2, Aprendizaje Esperado, propone acciones para cuidar a los seres vivos al valorar las causas y consecuencias de su extinción en el pasado y en la actualidad. Observa la siguiente imagen que muestra de manera muy concreta la situación en México, impacto de la actividad humana sobre la biodiversidad de México, magnitud de cambio detonada por los círculos de diferente tamaño y tendencia temporal del cambio en los ecosistemas. Presta atención en lo que comunica la imagen. La primera columna enlista los tipos de ecosistemas y en las otras los efectos de las actividades humanas. El tamaño de los círculos representa la magnitud del cambio, alto, intermedio o bajo. El color rojo oscuro representa la situación actual y el azul la proyección a futuro. No todos los ecosistemas se ven afectados de la misma manera, pero la destrucción del hábitat y la sobreexplotación tienen un alto impacto en la contaminación y el cambio climático. Aparentemente no hay grandes efectos en la actualidad, pero si no se hace algo ahora, en el futuro sí representará un problema. ¿Sabías que? Gran parte de la amplia diversidad de especies de México está constituida por especies que solo habitan en nuestro país. Algunas están restringidas a islas o a las partes altas de las montañas, otras a ríos, lagos o lagunas, otras a cenotes o cuevas. Su distribución actual es producto de una larga historia. Algunas tuvieron distribuciones amplias en otros tiempos. Estas especies se conocen como endémicas. Su distribución está restringida a un territorio determinado. Pueden ser endémicas de México, de algún estado, de alguna montaña, cueva, lago, río y manantial. El tamaño y la capacidad de dispersión de las especies tiene gran influencia en su rango de distribución. Por ejemplo, entre anfibios y reptiles donde la mayoría de las especies son pequeñas, más del 45% son endémicas, mientras que en las aves con gran capacidad de dispersión, solo el 11% de las especies son endémicas. El reto de hoy. Integra lo que has aprendido no solo en ciencias naturales, sino en otras asignaturas. Estas son algunas ideas, pero puedes hacer algo diferente. El gran reto integrador. Ciencias naturales. El tema. Especies en peligro de extinción. Lengua materna. Elabora un texto como un reportaje breve. Asignatura español. Un reportaje sobre tu localidad. Aprendizaje esperado. Reflexiona sobre las particularidades de un reportaje. El reportaje es un trabajo periodístico de carácter informativo y expositivo, en el que se desarrolla un tema de forma más completa y extensa que en una nota informativa. Consiste en la narración de un conjunto de sucesos con un valor periodístico que posee interés para un público particular. Puede abordar un hecho, personaje o tema particular. Suele incluir opiniones personales del autor. En ese sentido, pueden elaborarse con ciertos criterios objetivos determinados por quien lo escribe. Se explican acontecimientos de interés público con palabras, imágenes y videos desde una perspectiva reciente. Se usa un lenguaje accesible para un público lo más extenso y diverso posible. Son más largos y completos que las noticias y muchas veces vienen acompañados de entrevistas. Se sugiere contrastar varias fuentes, lo que le dará mayor objetividad y riqueza al trabajo periodístico. Se recomienda la consulta de al menos cuatro fuentes. En tu pantalla estás observando algunas recomendaciones para elaborar este tipo de texto. Selecciona un tema de tu interés. Selecciona los contenidos a abordar. Busca fuentes e investiga sobre el tema. Realiza la redacción de un borrador. Escribe un titular, sugerente, corto y llamativo. Redacta una breve introducción que llame la atención del lector. Publica tu reportaje. Aspectos a considerar al revisar la versión final de tu reportaje. Que los temas y subtemas contengan un título. Que se señale quien habla, si está escrito en discurso directo. Que se usen mayúsculas al inicio de las frases, después de un punto o en nombres propios. Y que la acentuación y la puntuación sean correctas. Que incluya al final una bibliografía o lista de referencias. Estos datos aparecerán completos y deben presentarse de la siguiente forma. Autor, título en cursiva o subrayado, lugar de la edición, editorial y año de publicación. Que se complemente con imágenes del tema sobre el que se está hablando. El reto de hoy, alumno y alumna, es que consultes en libros, revistas, periódicos, entrevistas y todo aquello que puede enriquecer tu reportaje. A secretora historia. Recursos naturales clave en el surgimiento de las civilizaciones. Aprendizaje esperado. Explica la importancia de los ríos en el desarrollo de las civilizaciones agrícolas, sus rasgos comunes y diferencias. Reconoce la importancia del mar mediterráneo en el desarrollo del comercio y la difusión de la cultura. Como lo vimos en las dos clases anteriores, la palabra escrita es la que favorece el surgimiento de la historia. Los primeros registros de la palabra escrita fueron cuneiformes. Ocuparon la palabra escrita para satisfacer una necesidad más inmediata. Imagina un grupo de humanos que descubrieron en la agricultura la posibilidad de acumular un bien para satisfacer una necesidad. Ese bien es la comida. La comida permite que crezcan los pueblos y surjan las primeras ciudades. Después la necesidad fue contabilizar toda la comida que le sobraba y resguardarla. Los primeros humanos sedentarios de la ciudad de Sumeria inventaron la escritura ante la necesidad de contabilizar los productos agrícolas que producían e intercambiaban con otros pueblos. También para registrar sus leyes, para comunicarse, para dejar registro de sus creencias y finalmente para dejar testimonio de su paso por la tierra. Por sus registros escritos, los historiadores han podido saber cómo fueron los sumerios, cómo vivieron, qué creencias tuvieron, qué formas de organización política y social mantenían y cómo fue su economía, entre otros aspectos. La agricultura y la domesticación de animales facilitó la sedentarización de los grupos nómadas. Las dos clases anteriores trabajamos lo sucedido antes del nacimiento de Cristo, que en una línea del tiempo está representado con el año cero. Teniendo ese punto cero como referencia, nuestra línea del tiempo funcionará como las rectas numéricas que han visto en sus clases de mate, donde los números hacia el lado derecho del cero son positivos, mientras que los que aparecen del lado izquierdo son negativos y los organizamos del modo que observas en tu pantalla. En nuestras líneas del tiempo, en vez de hablar de números positivos y números negativos, hablamos de antes de Cristo, para referirnos a todos los años que están del lado izquierdo del cero, y después de Cristo, para referirnos a los años que están del lado derecho del cero. Espero este video haya sido de tu agrado. Gracias por tu atención. No olvides darle me gusta y dejar tu suscripción. Cuídate mucho, estudia mucho, querido y querida alumna. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!